Muy femenino, todo en tacones, tú te sorprenderás De tantas cosas que nos conectan y que nos hacen soñar Somos mujeres escribiendo historias, con nuestras luchas llenas de pasión De nuestros hijos y nuestras parejas, somos la fuerza que mueve el amor Muy femenino, todo en tacones, y comencemos ya Bienvenidos y gracias por acompañarnos en una nueva jornada informativa de todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad y toda la área metropolitana Para nosotros es un verdadero placer saludarlos y traerles todas esas noticias que nos tienen hablando porque en Medellín, Antioquia y todo nuestro departamento tenemos muchísimo de que conversar y hoy saludo a mi hermoso compañero Alexea ¿Cómo estás? Muy bien mi André y un saludo también para todos los televidentes A esta hora, qué rico de nuevo en sintonía con el canal Cosmovisión Como siempre nuestra línea telefónica está habilitada, está abierta Ahí está José pendiente para recibirles esas llamadas 265-7757, como ya lo decías André Tenemos un programa lleno de información Porque esta ciudad es dinámica Este departamento es cambiante, es constante Así que como siempre estaremos cargados con esa mochila informativa que tenemos para ustedes preparados día tras día Y pregunta inicial Andrea, por ahí hay un dicho que seguro mató a confianza Sí señor ¿Cierto? ¿Usted es una mujer confiada o usted es una mujer desconfiada? Ay yo soy supremamente confiada, yo sí lo tengo que confesar He pecado por confiada, siempre creo en lo que me dicen No se me ocurre que hay como algo detrás No tengo ese sexto sentido del que tanto se habla Ni la perspicacia como que no me las vuelo O sea, se los juro, soy la persona más ingenua y confiada del mundo Qué maravilla, porque hay gente que inclusive muy seguramente como en sus casas estarán diciendo Lo que pasa es que yo no confío ni hasta en mi propia sombra Y precisamente en la ciudad de Medellín Pues a partir de hoy Desde el 4 y hasta el 6 de abril Durante tres días Se estará haciendo un experimento Que digamos que no es la primera iniciativa que se hace en la ciudad de Medellín Para mirar qué tanto podemos confiar entre nosotros mismos como ciudadanos Ahora les vamos a contar precisamente Pues de qué se trata Porque es una iniciativa primero que todo Muy llamativa Segundo que involucra a muchas personas Y que se espera que participen por lo menos 2 mil personas De este experimento Yasmino Valle, ¿cómo la ven? Muy bien Alex, la veo muy bien Y además porque es que digamos que este valor El de la confianza es uno de los símbolos Como que más representa el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Recuerden que él también digamos que instauró La tienda de la confianza Nada más que para hacer ese ejercicio Entre toda la comunidad De respetar lo que hay a la venta Y ser comprometidos digamos que con su palabra Pero no ahondemos más en eso Que por el momento les vamos a tener toda la información Vamos a hacer un repaso por esos temas que vamos a trabajar el día de hoy Vamos a hablar de frutas Estamos muy tropicales hoy Aprovechando que por la mañana es un poquito de sol En algunas regiones de Medellín Y del área metropolitana Entonces hablemos un poco de las frutas De su precio ¿Cómo son mejores? ¿Con cáscara o sin cáscara? Van a ser algunos de los temas que tenemos hoy Claro que sí Además también estuvimos en uno de los municipios Del área metropolitana Recibiendo una denuncia Que digamos que a todos nos va a tocar un poco Porque es por la defensa de los animales Que están en la calle Que no tienen digamos que un hogar Porque en muchas ocasiones estos animales Que en algún momento fueron mascotas Y fueron dados con tanto amor Pues finalmente cuando no son digamos Aceptados por el 100% de la familia Los dejan escapar O los van y los dejan en la calle En la entrada de algún albergue Y esa es una de las situaciones Que vamos a estar tocando también el día de hoy Bienestar animal Sigue siendo un foco de atención Para todos nosotros Y nos trae a colación precisamente Ese famoso clásico de Disney La dama y el vagabundo Que yo creo que nos puso a más de uno Y todavía cuando uno la ve Le arruga el corazón Estaremos hablando precisamente De los perritos callejeros No hay nada más hermoso Que un perrito callejero Lo duro y lo triste Es cuando uno mira al perrito callejero Y el perrito callejero se viene detrás de uno Claro, buscando compañía Buscando cariño Son seres muy nobles Pero además de esto Programación Hoy es un día muy especial Ayer les adelantamos un poco Y nos vamos a unir a ciertas campañas Les vamos a mostrar Qué se hizo para conmemorar Un día tan importante Como este 4 de abril ¿Les parece si comenzamos A hablar un poquito de las frutas? Claro que sí Y además porque es que Muchos se preguntarán Del por qué traemos a colación El tema de las frutas Y es que en muchas ocasiones Se ha estado en la discusión Si se comen con cáscara O es mejor quitarle la cáscara Pregunta inicial ¿Cuál es su fruta favorita? La guanábana La guanábana La guanábana Yo no le puedo creer Que haya gente que le guste la guanábana Ay, a mí me encanta Ay, no les puedo Y mi papá es Guanábana rocía con azúcar Yo la he comido de esa manera Pero a mí sí me gusta mucho la guanábana Porque no te gusta la guanábana No me gusta Pero de ninguna de sus formas Ni en jugo No, peor No, ay, no ¿Por qué? Un juguito de guanábana en leche Que me lo vayan sirviendo, por favor No, yo no pude Y en mi casa les encanta Mi papá es uno que es Pero Y un jugo con troncos de guanábana Ay, no, peor Ay, qué delicia Pero entonces ¿Cuál es su fruta favorita? Yo no tengo una fruta favorita Es por temporadas Les cuento Tengo temporadas en las que el mango Sigo pensando que Por más que digamos Que tenemos una fruta favorita Yo creo que la de todos Es el mango Porque colegio que se respete Tiene venta de mango afuera Y está llena A mí el biche No el maduro Porque no puedo con las hebras En los dientes Se lo puedo asegurar Ay, no, pero es que no quedar Con los dientes Yo le voy a decir cuál es la mía ¿Cuál? Vean, me la pueden dar en jugo Me lo pueden dar en helado Me lo pueden dar en torta Me lo pueden dar en postre Me lo pueden dar en sancocho Me lo pueden dar en lo que quiera Esta fruta ¿En sancocho? El maracuyá Dios mío No hay nada más rico O que uno botarle la tapa A un maracuyá Echarle salecita Y comerse el maracuyá O un juguito de maracuyá Así como ácido Bien rico Bien frío Bien helado Bien frapeado Escarchadito Bien rico Ay, Dios mío bendito Lastimosamente pues Un maracuyá Uno con cáscara No lo puede comer ni a bala No Pero hay muchas frutas que sí Hay muchas que sí Venga, ya que dijo maracuyá Les tengo ¿Conocen el maracú? Así solito Maracú No Alex, va a ser de tus favoritos Delicioso Porque es una mezcla Súper interesante Como entre maracuyá Y granadilla Es como una textura Por dentro Se come Muy similar Se parte Y se come lo de adentro Muy similar a la granadilla Con un sabor Con un acidito ¿Se me hace agua de boca? Lo conseguimos aquí Pero no te sirve ¿Y el? En una plaza se consigue El maracú De verdad O sea, tarea suya Es que mañana Les voy a traer Dígame cuál es ahí Pero que para todos Dice por acá Lucas Ya tenía la palabra Tenía la palabra en la mente O sea, que esto es una No, una combinación Un injerto de maracuyá ¿Con qué? No sé No sé, no sé Pero lo conozco Maracú Muy rico Mi papá que es feliz Llevándonos frutas exóticas Le encanta Por allá alguna vez No sé si la han probado Quienes la hayan probado No sé qué tanto Me van a odiar Por lo que voy a decir Pero no sé si han probado La toronja Que no es una fruta de acá Yo conozco dos toronjas Hay una que se conoce Como la toronja de sangre Y es una fruta Que por dentro Imaginemos una lima Pero con lo que se conoce Coloquialmente como Las botellitas rojas Muy rica Dulce postre Pero hay otra lima Hay otra toronja Muchachos Vea Eso reúne Todos los sabores malucos Del mundo Ah, no Entonces no Eso es ácido agrio Amargo Y es el mejor Quemagrasa natural Que existe en el planeta Tierra Tomar toronja En ayunas Es el mejor Quemagrasa natural Pero es ácida y agria Sí, pero se los juro O sea, todos los sabores amargos Que existan en el planeta No tiene la toronja Yo aquí estoy echando cabeza Porque vamos a mirar A ver precisamente Con este cuento De la cáscara O sin cáscara En las frutas Fuera de la manzana Yo que me como con cáscara Aquí estoy echando cabeza La pera Ah, bueno La pera La guayaba La guayaba Sí Ah, bueno Sí, sí El mango Sí, sí La uva La uva La ciruela La fresa No sé Hay muchas Que nos comemos con cáscara Claro Que de hecho No sé qué nos van a decir En eso Ay, mírame esa belleza Muchachos Esa es la pitaya Las bendiciones De nacer en un país tropical Eso es una cebolla Eso es la cebolla No, mucho cuidado con eso Que son pimentones Ojo Es así Vean, ahí la tenemos O sea, frutas y verduras Señores Porque es que hay otras Que les fascina Las verduras Son, digamos Que muy amantes Donde me deja usted La ciruela Que tiene nombre de señora La ciruela Claudia Eso sí es lo más delicioso Del mundo entero Son ricas Sí, sí Pero venga Hablando ahora sí De la cáscara Miren, con las verduras Pasa algo muy particular Hay quienes tienden A quitarle las cáscaras Y hay posturas Que defienden Que la cáscara Es la que contiene La mayor cantidad De la fibra Y de toda De ese contenido De nutrientes Que necesita nuestro cuerpo Pero hay unas verduras Por ejemplo Que se recomienda Es quitar la cáscara Y una de ellas Que no es muy conocido Por lo menos en mi entorno Es el tomate El tomate, sí Al tomate se le debe De hecho quitar la cáscara Y no es muy practicado Claro que sí Además es por la mayoría Digamos que en ocasiones Que irrita mucho el colon Sí, señora Y esa es una de las De las cuestiones recomendadas Que le quite la cascarita Para evitar ciertos problemas ¿Y un jugo de tomate? De tomate de árbol ¿O un dulce de tomate de árbol? No, el tomate de árbol Con azúcar Y comérselo así Bueno, hasta allá Sí, no Pero bueno Tenemos, tenemos precisamente ¿Hay hambre o no hay hambre? En fin Nosotros le estuvimos preguntando A las personas Digamos que Cómo comían las frutas Si con cáscara O sin cáscara Y eso fue lo que nos dije Sí, a los alimentos Hay unos que son buenos Con remenos con cáscara Por ejemplo El mango Es lo de comer con cáscara El aguayaba Las manzanas Las peras Y muchos alimentos Hay unos Lógico que hay unos que no Pero la mayoría Se venden a comer con cáscara ¿Por qué? Porque en la cáscara Pues según Se ha dicho Donde están los nutrientes Pero yo pienso que Es mejor tenerlo en la bolsa plástica Porque los conserva un poquito más Como que el sudor de la bolsa Los hace conservar Un poquito más la textura Bueno, esa fue una de las respuestas Que nos dio un vendedor Muy, digamos que muy amigable Con nosotros Él estaba en la plaza de mercado Del municipio de Copacabana Y daba su apreciación Él dice que es recomendable Hacerlo con cáscara Y aparte Igual estábamos nosotros Como con la idea Si es bueno Conservar las frutas En bolsa O sin bolsa Y él dice Con cáscara Y en bolsa Porque así se conserva mejor Es que el tema de la contaminación Y el tema de los plásticos Empieza a pesar Por ahí se hizo muy polémico En algún momento Si no estoy mal El año pasado Se empezaron a comercializar Aquí también En Colombia Bananos sin cáscara Pero en unos recipientes De plástico Con tapa de copor Lo mismo que mandarinas Sin cáscara En recipientes de plástico Con tapas de copor Vengan ¿Hasta qué punto vamos A lastimar el planeta Tierra Haciendo esta clase De utensilios Que entre comillas Facilitan nuestra vida Pero es que en realidad Fruta es fruta Y hay que comprarla Como se tiene que comprar Yo no he podido Con las famosas frutas deshidratadas Yo no he podido Con eso Eso sí a mí no me da O sea Le digo pues que Hasta ahí llega mejor dicho Pues el modernismo mío Yo sí prefiero Los casquitos de la fruta que sea Comérmela Como a mí me provoque O sea Ahí sí ¿En bolsa o sin bolsa? En bolsa un mango Y después se chupa uno Ese agua limón Que le queda abajo La cosa bien deliciosa Con sal Con bastante sal Y ese limón mandarino Limón inquierto El que no se tome el agua Que cae Mejor dicho al fondo De una bolsa con mango Olvídese Está diciendo mentiras No tuvo niñez Y está diciendo mentiras ¿Con bolsa o sin bolsa? Sin bolsa Sin bolsa ¿Y la gente qué dice? No sé Esas opiniones Están muy divididas Porque en muchas ocasiones Hay otras personas Que no se quieren Ni siquiera untar De pronto las manos Por el liquidito Que suelta la fruta Y todos lo prefieren con bolsa Pero vamos a ver Que fue lo que nos respondió La gente Bueno, ¿qué opinas Sobre la polémica De las frutas Que tienen cáscaras? ¿Qué deben o no Deben ir en bolsa? ¿Qué opinas? Yo creo que es absurdo Porque digamos Sabemos que Las frutas que vienen Empacadas Generalmente son Frutas clonadas Que verdaderamente Digamos Están perjudicando También al medio ambiente Por el uso De plásticos De icopores Y creo que no Pues deberíamos Volver a nuestro Campesinado De cultivar Sembrar Creo que pues no es Yo digo que La cáscara Protege la fruta Si se va a comer La fruta con cáscara Lávela bien No veo pues como Que no Que tengan que ir En bolsa No No le veo El inconveniente De igual manera Si son frutas Que de igual manera No tienen problemas Orgánicos Que no tienen Ningún tipo De insecticidas De igual manera Ellas se pueden consumir Respectivamente con su cáscara Ahí está la vitamina Y la bolsa No sería Directamente Una limitante Para esto Para mí no Porque Es eso Más contaminación Genera Aparte de eso Que la fruta Es algo natural Y está lista Para ser consumida Entonces ¿Qué sentido tiene Empacarla En una bolsa? Para mí no tiene sentido Vean En muchas ocasiones La gente Es muy consciente Y dice que no tiene sentido El hecho de estar Pelando de pronto la fruta Pero que se la empaquen En bolsa O en empaque plástico Es un tanto particular Pero vea A propósito Con la cáscara Y aquí para finalizar Este capítulo Precisamente De cono sin cáscara Míreme Ha generado Tanta No polémica Pero si tanta inquietud Que hasta electrodomésticos Donde usted hace Los batidos de jugos Precisamente Le separan Digamos que La cáscara O le trituran Obviamente la cáscara No es que se lo licúen Sino que sale El jugo Precisamente de la fruta Y también le exprimen Las propiedades De la cáscara O sea Dicen que es que Uno se tiene que comer Las frutas con cáscara Porque es que Donde está la cáscara Es donde está la proteína Exacto La fibra La fibra Exactamente Mejor dicho Todos los nutrientes Que nos hacen bien De la fruta Se encuentran En la cáscara Principalmente en la cáscara Sí señor Pero otro Eso es un tubérculo Yo creo Un tubérculo Que nos tiene conversando Y más que todo Por su precio Es la yuca Claro que sí Además porque es que En muchas ocasiones Este tubérculo No es para nada Mencionado Sin embargo Es uno de los Indicadores Más importantes Que tiene Nada más que el índice Del precio del consumidor Y junto con el aguacate Muéranse de la risa No hay nada más sabroso Y uno tiene que ser experto No solamente comprando aguacate Sino comprando yuca O sea Una persona que sepa Comprar la yuca Y la gente Tiene mil y un mañas Tiene mil y un maneras Se le mete en la uña Mil y un fórmulas Exactamente Para comprar la yuca Que para que salga Mejor dicho Con ese almidón Que parece una nube Que es lo más suavecita Sí señor Comprar yuca Tiene su ciencia Claro que sí Y vean nada más Lo que nosotros Estábamos hablando Es que este tubérculo En los últimos 12 meses Contando enero y febrero De este año Pues tuvo un incremento Casi que del 50% En lo que costaba Anteriormente Ahora se registra Entre enero y febrero Del 2019 Solamente un incremento Del 0.32% Pero como se los había comentado En los últimos 12 meses Llegó hasta un incremento Del 48,6% Lo cual indica Que el precio Pues ha estado Bastante alto E incluso Utilizan Es la papa Para empezar a mirar Como es el costo De vida Este año En los dos primeros meses Del 2019 El precio De la papa Subió Al 9.27% Sin embargo En comparación Con el costo De vida Solamente subió El 1.18% Lo que indica Que solamente Aportó Al incremento Del costo De vida Un 0.3% Nosotros teníamos Esa grafiquita ¿Cierto? Que fue la primera Era la primera Que nosotros Estábamos viendo Sí señora Que ahí nos estaban Diciendo El costo De vida Para este año Los dos primeros meses El 1.18% Ahí incluyen Dos cosas Dos ítems Muy importantes En el índice El precio Del consumidor Y es El transporte Y la comida Y demás O sea Comidas por fuera Restaurantes O cuestiones De prestación De servicios Alimenticios Incrementó El 2.25% Y en el transporte El costo De vida Para estos dos Primeros meses Se incrementó En el 3.10% ¿Cómo estará Influyendo Ya todo Lo que está sucediendo En la región Sur Con el paro Claro Mucho Y lo que va a subir Porque según Lo que tienen Digamos que los economistas Manifiestan Que una vez Se levante el paro Porque todavía No sabemos Hasta dónde Va a llegar Hasta cuándo Van a llegar Ellos obstaculizando La vida Pues van a empezarse A ver los incrementos Inicialmente En estos tubérculos Tanto en la papa Como en la yuca Los principales productos De canasta familiar Llevan 23 días De bloqueo En esta minga indígena Dejémoslo hasta ahí Que ese tema Que nos lo amplíen Mejoren Nos cogió la noche Claro que sí Los verdaderos expertos Nosotros Seguimos mirando Pero usted entrevistó A alguien A una persona maravillosa Un señor bellísimo Que lleva muchos años En la plaza de mercado Y nos dio su humilde opinión Frente a la yuca Escuchemos La yuca Muy divino Muy bien Muy bien Ahí estaba entonces Doctora ¿A usted le gusta la yuca O no le gusta la yuca? Dígame la verdad Y bienvenido Doctor Felipe Gómez Me gusta la yuca Le gusta la yuca Le gusta ensudado Le gusta ensamcocho Le gusta frita Le gusta en palitos Croquetas De cualquier forma De cualquier forma Me parece rica Yo era quisquilloso Para la yuca Pero es que ya vemos Inclusiva hasta Solbetes de yuca Jugos de yuca Vemos hasta Mecatos también De yukitas Exactamente Vemos de todo A propósito de yucas Este tipo de tubérculos ¿Eso es perjudicial Para la dentadura O no es perjudicial Para la dentadura? No Alex Siempre y cuando Pues el paciente Tenga una higiene buena Después de consumir Todos estos carbohidratos No hay ningún problema ¿Sí? Ahí de pronto Lo vamos a ligar entonces A el Olomfort Que es la prótesis Pues fija Que nosotros ponemos De pronto Esos pacientes Que hoy en día No se la puedan comer Con este tratamiento Lo van a poder volver a hacer Es que para allá Ahí va yo precisamente Porque le damos la bienvenida Al doctor Felipe Gómez Porque a partir De estos momentos Pues iniciamos Este segmento maravilloso Donde les damos A ustedes La mejor recomendación Por si perdieron La dentadura O algunas de las piezas dentales Pues con el Olomfort Y este procedimiento dental Ustedes pueden recuperarla totalmente Partimos de una tomografía Que es una radiografía En 3D Doctor Digamos que De toda la panorámica De la cabeza Exactamente Alex Se puede tomar Del maxilar superior Del inferior o de ambos O incluso del cráneo completo Ya dependiendo pues De el tipo de tratamiento Que el paciente necesite Si necesita implantes convencionales O si necesita Los implantes cigomáticos Que también los hemos mencionado Aquí en el programa Exactamente La ventaja con una prótesis De esta doctor No solamente es que La gente recupera Obviamente pues Digamos que su funcionalidad Oral Dental Sino que también Mejora el aspecto físico Eleva la autoestima Y cambian las personas Exactamente Alex Y la seguridad También viene pues Con los dientes Precisamente De pronto los pacientes Llegan a consulta Diciendo Quiero los dientes lindos Claro que los dientes Van a quedar lindos Pero también vamos a recuperar Lo que estás diciendo La funcionalidad La masticación Este tipo de pacientes Que de pronto Están perdiendo sus dientes O que tienen ya Unos dientecitos flojos O que han utilizado Prótesis remodible Toda su vida El habla Son pacientes Que no tienen buena habla Y tampoco tienen buena Masticación de los alimentos Entonces generalmente Este tipo de pacientes Uno cuando los ve Son pacientes bastante delgados Doctor Esto tiene una ventaja Y es que la prótesis Va fija Va anclada Digamos Con cuatro pernos Obviamente pues En la cavidad bucal Mostrémosle a los televidentes Mínimamente Lo que le aplican A la persona Precisamente para sujetar Con los tornillos Que son invisibles Ahí lo estamos viendo De pronto Cuando ya entramos A una explicación Más profunda De que consiste Lo long for Primero al paciente Se le explica Que hay que poner unos tornillitos El paciente puede De pronto asustarse Al decirle Tornillos en la boca Bueno pues aquí tenemos Entonces El tamaño de un tornillo real Ahí pueden ver Pues como la relación En cuanto a mi dedo Es un tornillo Bastante pequeño Se pondrían cuatro o cinco Generalmente para el arco superior Son cinco Para el arco inferior Siempre van a ser cuatro Una vez pongamos entonces Este implante Vamos a fijar Esta prótesis Que viene siendo Este es el que va en el hueso Es el que va precisamente Sí Y este es el truco Para que la prótesis Precisamente quede fija Para que ya El paciente no la pueda Maravilloso Después vamos a instalar Entonces esta prótesis Que si observamos bien Para el arco superior No es necesario un paladar Solamente vamos a utilizar La fila de los dientes Y aquí en la parte posterior Se van a ver las conexiones Esas conexiones Son las que van directamente A estos tornillitos Que acabamos de poner Maravilloso La persona hace de su vida Normal, común y corriente Las bebidas Los sólidos O sea, no tiene que estar Prevenido en absoluto Bueno Alex Es importante igual aclarar Que es un tratamiento Es una cirugía Es una cirugía pequeña Igual el paciente Después de realizarla Debe tener unos cuidados Esos cuidados Van a ser por lo menos Ocho o quince días Ya dependiendo pues Como del proceso De recuperación De cada paciente Durante los primeros tres meses Después de haber hecho La cirugía El paciente debe tener Una dieta blanda No es necesaria Una dieta líquida Después de esta dieta Ya el paciente puede Empezar a consumir alimentos Común y corriente Obviamente con ciertos cuidados Pues porque no estamos Dejando de hablar De una prótesis Pero lo van a poder hacer Mucho más tranquilos Y el teléfono Está en pantalla Precisamente porque Es una línea de celular Que al mismo tiempo Opera como Whatsapp Ustedes pueden llamar Y pedir su cita de valoración O simplemente escriben Y también a través De este medio Se la asignan Si ustedes dicen Que son televidentes De el programa Muy femenino O también del canal Cosmovisión Y que es para el procedimiento Del Olomfor Esa primera consulta Es totalmente gratis Doctor Felipe Como siempre es un placer Tenerlo aquí en el programa Graficándonos De verdad Cómo es una prótesis Para que la gente Se anime Y consulte Claro Alex Igual a los pacientes Que se animen En la cita de valoración Pues precisamente Se amplía mucho más Esta información Porque hay mucho más Que hablar sobre el Olomfor Que maravilla doctor Como siempre Un placer Antes de irnos Al corte de comercial La gente puede usar La seda dental normal Y se cepilla normal Común y corriente Eso hace parte De la explicación El cepillado Es común y corriente La seda ya hay que aprender A usar de otra forma Maravilloso Nos vamos a desconectar Un segundito Porque continuamos Con más temas Con mucho más información Aquí en el canal Cosmovisión Ya regreso Y a Mallorca Megaplaza Llegó Megalandia ¿Sí? Así como lo oyes Al centro comercial Mallorca Megaplaza Ahora no solo Vas a comprar y ahorrar Sino que también Vas a disfrutar Junto a los más pequeños Entre el primero Y el tres de junio Disfruta de tres Increíbles zonas De juego Entre las que se encuentran Una pista de karts Una zona de nef Y un espacio De inflables Que te harán saltar De la emoción ¿Qué esperas? Ven, ajusta tu casco Lleva el acelerador A fondo Salta de la emoción Y afina tu puntería Mientras disfrutas De Megalandia En Mallorca Megaplaza Consulta condiciones Y restricciones En www.mallorca.com.co Bueno Andrea Ahora sí acláreme Y mejor dicho Póngame en contexto Con lo del bus De la confianza ¿Qué es lo que va a suceder En la ciudad de Medellín? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántas personas Van a estar participando De esto? ¿Ustedes cómo se sentirían Con un bus de la confianza? Pues me... Es que... A ver Antes de contarles La noticia Como no deja De tocar muchas fibras Vamos a poner justo Un autobús de la confianza Aquí en Medellín En este momento O sea Que la gente se sube Y no paga el pasaje Y nadie se lo va a cobrar Sí, pero ¿por qué lo dices? ¿Por lo del bus o por...? Por lo de la confianza Ok, por lo de la confianza Hombre, pues A ver Lo que pasa es que aquí Ya se han hecho experimentos Sí señor Yasmín hablaba al principio Precisamente De la tienda de la confianza De unas tiendas Que son como unas tienditas Digamos que Como unas chacitas Unas chacitas Que ahí tienes un mercado Y usted lo compra Pues paga Ahí está el precio Eso, pone lo que Usted paga Y lo mismo funciona Con el bus de la confianza Y ya lo hizo también Una importante casa editorial Aquí en la ciudad de Medellín Yo creo que vale Aclarar y decir el nombre El periódico El Mundo Instaló Sus dispensadores de periódicos En las estaciones del metro La gente cogía el periódico Y depositaba la plata ¿La depositaban o no? Eso nunca lo supe Vea, la cosa es que Entre el 4 y el 6 de abril Va a rodar en Medellín El bus de la confianza Que es otra apuesta De una estrategia a ciudadanos Como vos Que está desarrollando La administración municipal En el nadie va a estar pendiente Del pago del pasaje O sea, nadie lo va a cobrar El conductor conduce Y punto Quienes se suban al bus Tienen que depositar En un buzón El valor equivalente Al costo del viaje Que para este específicamente Va a ser de 2 mil pesos Y tómanla de vuelta Si es del caso Este bus de la confianza Va a ser una ruta Muy común Aquí en la ciudad de Medellín Va a estar rodando Durante tres días Que es el experimento social Y como lo dijo Alex Al principio Se esperan que participen Cerca de 2 mil personas A través de esta estrategia Lo que se quiere Es seguir sustentando La certeza De que la mayoría De las personas La gran parte del tiempo Cabe resaltar Van a ayudar a los demás Y son capaces De resolver los problemas Mediante el diálogo La cooperación La confianza Y cumplen las normas Y los acuerdos Este ejercicio social Se haría en un vehículo El cual va a recorrer 21 kilómetros En cada viaje Y moviliza 550 pasajeros Por día A mí me sigue pareciendo Un poquito complejo Y eso que voy a tomar en cuenta Que hay una grande superficie De materiales para el hogar Que ya implementó Las cajas de autopago ¿Ah sí? Que me parece súper revolucionario Yo no lo conozco Ahora me cuenta Ya llegaron las cajas de autopago Ahorita lo conversamos Porque va muy de la mano Con esto de la confianza Nosotros sí seremos Lo suficientemente honestos Como para pagar un pasaje Primero Segundo Pagar lo que es Devolver y no llevarnos Otro dinero Está interesante Por lo menos interesante El ejercicio Sí está Bueno y después ¿Qué se va a hacer Con este ejercicio? ¿Lo van a seguir implementando A futuro? ¿O simplemente van a mirar El comportamiento de la gente De cuán honestos somos Para que se va a resultar ¿Y eso como para qué? No pero o sea Funciona Funcionan Todo este tipo de ejercicios Y desarrollos sociales Porque finalmente Lo que busca es medir De pronto otras estrategias A futuro O sea como experimento social Válido Sí Totalmente Ahora que vaya a tener Un resultado práctico Ya es otra cosa Nosotros tenemos Lo que opina O lo que dice El alcalde de Medellín Férico Gutiérrez Frente a este tema De la estrategia Del bus de la confianza Aquí en Medellín Confiamos en el otro Creemos en la gente Se cumple un año De la estrategia Medellín está llena De ciudadanos como vos La primera fase Fue con tiendas De la confianza Donde las poníamos En zonas Donde la gente No sentía confianza Donde la gente No sentía seguridad Frente al otro Y hoy el porcentaje De cumplimiento De esas tiendas De la confianza Donde la gente Llega Toma un producto Se paga sola Se devuelve solo Sin que nadie Este cuidando Esa plata Ni el producto Es del 98% El cumplimiento En este bus de la confianza Es un bus De la ruta De circular sur Como los mismos Que vemos aquí Sobre la 80 Y la gente Va a ver ese bus Que está borrado Y dice Bus de la confianza Y se monta Pero el conductor No le va a estar cobrando Va a haber un espacio Más adelantico Donde la gente Toma la decisión Si paga o no paga Es un ejercicio De cultura ciudadana Y yo estoy seguro Que vamos a cumplir Yo estoy seguro Que la gente Va a cumplir O sea que esto Es un buen ejercicio Para que nos miremos A los ojos Para que confiemos En el otro Y entendamos Que este es un verdadero Proceso de cambio En medio Bueno Este bus estaría Lindo en Plaza Sésamo Si quiere que le diga Alcalde O sea mejor dicho Pero la verdad Pues muy linda La iniciativa Muy bonita Muy romántica Pues la confianza El uno con el otro Pero yo no veo En que va a trascender esto La verdad Y más en una ciudad Tan insegura Donde todo el mundo Está prevenido Y a la expectativa Bienvenido Doctor Carlos Valdivieso Gracias Me encanta que esté usted Por acá Muchas gracias Mejor dicho Confianza Si no le podemos delegar A cualquier médico Y mucho menos cirujano Para eso está usted Que pertenece A la Asociación Colombiana De cirujanos plásticos Y vamos a hablar Hoy precisamente De la blefaroplastia Si correcto La blefaroplastia La cirugía Que nos devuelve Y nos refresca el rostro Cuando nos miramos En el espejo Como decimos siempre Y vemos que hay algo Que queremos cambiar Casi siempre La respuesta será Hacer los párpados Ir a que un cirujano plástico Como tú dices Opere esos párpados Y esa es la forma Más fácil De refrescarnos De cambiar Ese rostro Con una cirugía Mucho más tranquila Y sin tanta complicación He traído algunas fotos Que vamos a mirar Mauricio nos va a pasar ahorita Esa mirada cansada Caída Ahí está Por ejemplo Esta paciente que vemos ahí Las bolsas inferiores En estos días Atendí a un paciente Que voy a operar La próxima semana Exactamente con este tipo De bolsas En la parte de abajo De los párpados Y eso hace que Ese señor se sienta Que no está Como con la misma Con el mismo dinamismo De siempre Se siente un poco Apenado por esos párpados Lo vamos a operar La próxima semana Entonces es ese tipo De paciente Las bolsas inferiores O a veces también Alex Sobra piel En el párpado superior Lo quitamos Y el cambio Va a ser dramático Es una cosa Impresionante Miren ustedes La imagen de la derecha Como la paciente Ya no tiene esas bolsas Se ve totalmente rejuvenecida Sin cambiar La expresión de los ojos La siguiente foto Un caso muy parecido También al que estamos hablando La paciente Con las bolsas Abajo En el párpado inferior Y miren ustedes La imagen de la derecha Como ya no tenemos Nada de eso Ha cambiado totalmente Pues esa expresión De la mirada De esa paciente Rejuveneciéndose Sin cambiar La naturalidad Pues de su expresión De su mirada Y ahí está Una paciente más joven A veces dicen Pero es que eso Es para viejos No Si yo tengo Esta chica Es una chica De 32 años Pero ella consideraba Un buen resultado Debemos hacerlo Sin lugar a dudas Que maravilla Doctor La incapacidad O hablemos del posoperatorio Muy poca La operamos el viernes O el sábado Y el lunes Estará en su lugar de trabajo Estará con unas gafas De sol De esas que no son tan oscuras De esas con caramelo claro Pero estará en su trabajo Sin ningún problema Que maravilla El teléfono también Obviamente para todos Nuestros televidentes Estamos en el edificio Salud y servicios Los teléfonos aparecen En sus pantallas El 444-8818 Y el celular 300-212-5904 Estamos allí Para atenderlos Y atenderlas Como ustedes se merecen Esas bolsas Esa blefaroplastia Eso tiene que ser Con cirugía Eso no es Claro que sí Mejor dicho Con compresas Ni bolsitas de té Eso así no sale No funciona Eso tiene que ser Con cirugía Como siempre Muchísimas gracias Gracias ¿Usted se va a montar En el bus de la confianza O no se va a montar En el bus de la confianza? Yo sí me montaría Pero creo que hay cosas Más importantes Pero me monto Claro que me monto Por supuesto ¿Y qué va a pasar entonces Después de que pasen Los tres días Con el bus de la confianza? Eso está por verse Nos vamos a ir a un corte Y ya regresamos Y continuamos con el programa Bueno vea Es que aquí una cosa Se va hilando Con la otra ¿Y usted por qué Ríe? Porque me encanta Como unes E hilas Las cosas Vea lo que pasa es que Pasamos de hablar De el bus de la confianza Porque ya vamos a pasar A un tema Que sí ha generado Desconfianzas Y si ya hablamos De las yucas Este tema A continuación Pues eso sí no es mentira Para nadie Y no es un secreto Está más enterrado Que una yuca Y estamos hablando Desde Parques del Río Porque yo no creo Que en los últimos tiempos Algo tan polémico Algo que haya generado Tanta inconformidad Entre los habitantes Pues supere A Parques del Río Pero ya como que Mañana va a haber Por ahí como que Una lucecita Para el asunto Mañana 5 de abril Los que son usuarios De esta importante avenida Que es la avenida Regional Se van a poner En funcionamiento O se van a habilitar Mejor Dos de los carridos En dirección Sur-norte De esta etapa De Parques del Río Que se estaba trabajando Pero para que tengamos Un contexto mejor De cuál va a ser Ese cambio Y qué es lo que se va A llevar a cabo mañana Veamos qué es lo que Tienen para contarnos Veamos cómo va a ser Este ejercicio La alcaldía de Medellín Informa que por obras De Parques del Río A partir del 5 de abril De 2019 Se habilita el paso Por el soterrado En dirección Sur-norte Entra en funcionamiento Con dos carriles Habilitados Que van desde La avenida 33 Y terminan a la altura De la avenida San Juan La velocidad máxima En zonas de influencia De la obra Es de 30 kilómetros Por hora Para quienes transitan Por la calzada occidental De la avenida regional Y se dirigen al oriente La última opción Para desviarse Será tomar el acceso A la altura De la estación de servicio Antes de Bancolombia Esta recomendación Se le hace especialmente A los vehículos de carga La calzada occidental De la avenida regional Pasa por el soterrado Y solo permite movilizarse Hacia el norte La calzada oriental Prestará servicio A dos carriles Entre la avenida 33 Y la calle San Juan Y permite dirigirse Al oriente y occidente De la ciudad La primera salida De la calzada occidental Después de atravesar El soterrado Se ubica a la altura De la avenida Colombia Se mantendrán en servicio Cuatro carriles De circulación Sugerimos conducir Con precaución Y atender las señales En la vía Hay hombre Alexander Si usted dice Yo les voy a decir La verdad Lo que no tiene es GPS No, no, no Yo no tengo atrofiado Desde que nací No me preocupe Pero vea Yo me monto al puente De la 4 Sur Y les digo pues Que me provoca Sentarme a llorar ¿Por qué? Porque yo todavía no le he cogido El sentido a eso Y un día Se los juro Que me metí a ese puente De la madre Laura Y casi llego A Jumbo A Valle Si quiere que le diga No fui capaz De coger Todo ese montón De vías De salidas No, no, no El caso es que prepárese Porque mañana la ciudad O se descongestiona O se enreda mucho peor Tenga mucho cuidado Si va a tomar esta vía Para que sepa Que si va por el soterrado Pues ya no va a tener Como buscar dirección Hacia oriente Entonces busque Cuál es su salida Más cercana A tiempo Yo si esperaría Que la descongestione Con toda la esperanza Pero lo dudo tanto ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta Para que termine Parques del Río? Pues se supone Que debe estar A finales de este año Ah, venga Pero espérese Mañana abren dos carriles Y tengo entendido Que el 19 de abril Cierran otros Mejor dicho Esa información Esa sí Muy seguramente Esa sí Las tienen En nos coño La noche Pero no se pueden Igual desprender De este programa Porque nosotros Vamos a estar Pero bien juiciosos Ahí investigando Y mirando A ver en qué van Esas obras de ciudad Y otro de los días Que estamos celebrando El día de hoy Me corrige Andrea Si de pronto No es hoy Sino mañana Es hoy El día del perro callejero Y con esto le damos Digamos que paso A una de las denuncias Que se presentan En el municipio De Copacabana Con el día internacional Del perro callejero Es lamentable decir Que en muchas ocasiones Son estos animales Regalos únicamente Del 24 de diciembre Para los niños Que les llega el niño Dios Y les piden un perrito Y se lo dan Pero cuando ven Que la responsabilidad Del cuidado Y el compromiso Con estos animales Es muchísimo mayor Y es de alto calibre Pues empiezan A donarlos A regalarlos A mirar Que no saben Qué hacer Con el pobre perrito Y lo dejan en la calle Venga No solamente No solamente ese caso Es cruel Que precisamente Se da finalizando El primer trimestre Del año Precisamente Por lo que Yasmina hablaba Pues el cachorrito Ya fue creciendo Demanda De muchas más Atenciones De muchos más Cuidados y gastos Entonces la gente Los tira a la calle Está el otro extremo Ya el perrito Que estuvo acompañándolo A uno toda la vida El perrito Que le dio a uno Alegrías El perrito Que mejor dicho Fue el consentido De la casa Ya está viejito Ya está enfermito Ya está mejor dicho Ya en las últimas Y la gente ya Como el perrito No era el mismo de antes Deciden tirarlo a la calle Es absolutamente terrible Vean No hay una forma Que nos dé un dato preciso De cuántos perros Se encuentran en situación De abandono Maltrato O que están en las calles Se calcula que Aproximadamente Un millón de perros Estén engrosando Las listas De los perros callejeros Maltratados Que están en las calles Habitando sin un hogar O que han sido expulsados De sus hogares Pero de esto El dato más triste Lo tiene Yasmín Ovalle Con una nota Que se fue a realizar Una entrevista Que tuvo En el municipio De Copacabana Vamos a ver Qué fue lo que se encontró Yasmín Pero después de este corte De comerciales Quédense muy pendientes Que no va a ser El corte de comerciales Vamos a ver Qué fue lo que se encontró Yasmín Yasmín Cuénteme mejor usted Qué fue lo que se encontró Claro que sí Mire Andrea Nosotros incluso Hemos estado recibiendo Diferentes denuncias No solamente Del municipio De Copacabana Sino también De diferentes lugares Del área metropolitana Esta denuncia Que más adelante La vamos a estar Mostrando Ocurre porque Nos llegó Una serie de fotografías En unas condiciones Lamentables De estos animales Ellos manifiestan Digamos que Las condiciones Del albergue Municipal No son óptimas Ni viables Para los animales Desde el municipio También manifiestan Que ellos están Digamos que Con un proyecto Un plan De mover Esta Digamos que Este albergue En el lugar Donde está Para pasarlo A una vereda Pero igual Vamos a tener Como más adelante Todas estas respuestas Y si no nos alcanza El tiempo Pues será el día De mañana Que nosotros Los entreguemos Vámonos a un corte Comercial Y ya regresamos No es menor que no se nos puede pasar Y es que el día de ayer Tuvimos varias visitas Muy importantes Al sur del Valle de Aburra Y es que en el municipio De Sabaneta Hizo presencia El presidente Iván Duque Para la inauguración De una nueva biblioteca Allí estuvo él En la tarde En un evento realizado En las nuevas instalaciones De la biblioteca pública Municipal Con la presencia También del gobernador De Antioquia Luis Pérez Gutiérrez Y el director Del área metropolitana Eugenio Prieto Soto ¿Qué es lo que se quiere? Este proyecto Tuvo una inversión Por parte de la administración Departamental De cuatro mil millones De pesos Y la alcaldía De Itagüí ¿Es la alcaldía De Itagüí O la alcaldía De Sabaneta? Sabaneta La alcaldía De Sabaneta De mano de la idea Aportaron trece mil millones Más Este nuevo espacio De nueve mil setecientos Cientos cincuenta metros cuadrados Cuenta con más de doce mil libros Bancas inteligentes Cargadas con energía solar Conexión wifi Salas de cine Aulas virtuales Escenarios para muestras Culturales Y zonas de co-working Todavía no me queda claro Que son bancas inteligentes Cargadas con energía solar Les cuento Me queda la duda Tocará Tocará conocer Hay que ir Eso es casi que obligado Eso nos hace Movilizarnos Hacia el sur Del Valle de Aburra Para mirar A ver en qué se trata Y aplaudir Que se está haciendo Inversión en cultura Y en lo que tiene que ver Con la educación Así que bien por Sabaneta Que tiene Que tiene esto Ayer les estábamos contando Que hoy 4 de abril Se celebra a nivel internacional Un día muy importante Un día de la sensibilización En contra de los peligros De las minas antipersonas No es gratuito Que Yasmín Ovalle Hoy tenga una manguita Por favor no me enfoquen mucho Remanga Una manga Una manga así De doblada Porque la idea Es hacer un homenaje A todas las personas Y la administración Una manga o una bota Una bota Remanga Corrigo No tengo problema Yo me quedé pensando No tengo ningún problema Y yo miraba a Yasmín Si te confundí mucho Yo lo corrijo No te me preocupes El país completa 346 municipios liberados De minas antipersonas De los 693 Que se registraban Algún tipo de contaminación De estos 172 Fueron declarados Libres de reporte de sospecha Es un acto Que se está En un acto Que se realizó En el municipio Del Tolima Se informó Que la brigada De desminado humanitario Del ejército Entregó 1 millón 209 mil 543 metros cuadrados Libres de sospecha De minas antipersonales Y el día de hoy En nuestra ciudad Se llevó a cabo Un bonito Encuentro de voleibol Con combatientes Que habían resultado Heridos Por minas antipersonales Con civiles Ahí lo tenemos De vole y sentado Un evento muy bonito Para rendirles un homenaje A estos héroes De la patria Que infortunadamente Vieron comprometida Su integridad física Protegiendo Y salvaguardando Nuestras vidas En su misión Es increíble Es increíble Andrea y televidentes Porque es que En muchas ocasiones No son solamente Los militares Los que tienen Digamos que Estas afectaciones Por minas antipersona Sino los transeúntes Las personas de a pie De los municipios De tantas veredas Alejadas Que finalmente Es la ruta Que ellos utilizan Para transitar Y comunicarse Con las cabeceras Municipales E incluso Muchas ocasiones Las personas Que sufren Una pérdida De extremidades Ya sea de pies O de manos Manifiestan Un dolor Que se llama El síndrome De la extremidad Fantasma O el síndrome Fantasma Que siente comezones Y es como si Todavía la sintieran Como si todavía Hiciera parte Porque obviamente Las terminales nerviosas De nuestro cerebro Pues siguen mandando Como sus mensajes Para hacer el movimiento Para mover los dedos O para utilizar Pues digamos Que alguna de estas Extremidades Y es un dolor Increíble Y que incluso En muchos de estos casos Pues es la Cruz Roja Internacional La que los dota De los medicamentos Para que continúen Como ese proceso Y asimilen un poco La pérdida Nos unimos a esta fecha Y le mandamos Todo nuestro cariño A todas las personas Que de alguna manera Se han visto vulneradas Por este terrible flagero Que son las minas Antipersonales De esta manera Llegamos al final De nuestro programa De hoy Con toda la información Que tiene nuestra ciudad Nos quedamos con cosas pendientes Con el compromiso De que mañana las tenemos Claro que sí Las personas que estaban pendientes De la información Del municipio de Copacabana Del albergue Pues será el día de mañana Ya que son varias entregas O sea Son varias personas Que nos estuvieron hablando También desde la administración municipal Nos dan su punto de vista Desde la Secretaría De Medio Ambiente De este municipio Que tenemos nosotros En el área metropolitana Muy bien Nos despedimos Nos vemos mañana Dios mediante Un abrazo para todos Chao, chao Muy femenino Todo en tacones Tú te sorprenderás De tantas cosas Que nos conectan Y que nos hacen soñar Somos mujeres Escribiendo historias Con nuestras luchas Llenas de pasión De nuestros hijos Y nuestras parejas Somos la fuerza Que mueve el amor Muy femenino Todo en tacones Y con dices